y pues yo la verdad pues llega el día del juego y yo creo que desde que llegamos se notó que iba a ser un desastre esto yo todavía no lo he platicado pero yo quiero para el siguiente entrenamiento pienso platicarlo con la gente, con el equipo porque ya en el partido pienso que ya me gané por lo menos un poquito de voz y creo que hace falta un liderazgo no es por ser mamón pero hace falta liderazgo y pues ahora sí que les gustó, no voy a tomar la cuchara pues ahora sí voy a tomar la batuta, voy a meter mi cuchara porque nos hace falta dirección, nos hace falta disciplina nos hace falta quien nos diga qué hacer, qué se debe de hacer y cómo hacerlo ¿por qué? porque así es el deporte, así se maneja pero llegamos, ya nos cambiamos pues ahí sí cada quien estira y calienta por su parte pero por ejemplo llega el que iba a ser el coreback primero no calentó brazo, no estiró, no tiró brazo no, 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 yo por ejemplo llegaba llegaba y a ver fulanito ven te voy a tirar y pase, pase, pase cortito por lo menos así directo para empezar a calentar brazo, no, él llegó, se cambió, estiró, normal, calentó y todavía todos así como que, ay, este, pues quién va a tirar, no, pues que fulanito ah, pues sí, pero, así como que todos como que no sabían qué pedo la otra hablaron, ya iba a empezar el partido, hablaron al capitán otra vez a lo mejor aquí me está, me está, me estoy tardando yo en, en, en proponerme como un líder, proponerme como una voz en el equipo a lo mejor me estoy tardando que no debería de ser así porque ellos ya tienen tiempo ya tienen sus jugadores buenos, sus jugadores que tienen jerarquía, que tienen este, cómo se dice esta posición ya dada en el equipo entonces, capitanes, capitanes cuando era cuarta división, era capitanes iba yo capitanes, iba mi coach capitanes, si estaba checando algo con alguien mandaba a alguien o se ofrecía a alguien, adelante, ve había, había veces que también, pues uno como jugador dice, este, ¿puedo ir, Rafa? ve, ve al volado, ve a decidir, adelante en lo que yo termino de, de hacer los ajustes para empezar el partido y aquí, capitanes ¿quién va a ir? ¿quién va a ir? se empezaron a ver así, hasta que yo te iba a decir pulanito, ve al que iba a ser segunda opción de prueba fulanito, ve y se quedó así como que pero, no, yo por qué ve, ve, ya va a empezar y ya fue y digo, ok, esa también es señal de que preguntas, ¿quién va a tirar? preguntas, ¿quién va a ir de capitán? preguntas, o sea desde el principio nadie sabía qué onda nadie sabía qué onda y pues ya entramos al juego este, pues yo la verdad en el deporte durante el juego soy una persona que evito cagar el palo la verdad es rara vez que yo le pueda cagar el palo a alguien porque yo sé que todos tenemos este, momentos malos sé que tenemos momentos de nerviosismo sé que momentos muy fuertes en el sentido de que es que todo cae en tu peso esa última jugada entonces créanme que siempre eso lo he aprendido y por lo general siempre trato de echarle porras a la gente no pasa nada en la siguiente sale y empezamos las jugadas primer pase conmigo lo atrapo gano unas yarditas con este con el primera opción de correback ¿no? segunda jugada pase largo intercepción bueno ni pedo empezamos y ya voy y le hablo con el primera opción oye tranquilo no pasa nada vamos unos cortitos vamos a empezar a avanzar fíjate es como si no hubiéramos ganado la ofensiva primero o sea entonces no te preocupes ahorita la defensiva debe hacer su jale y ya empezó nuestra defensiva y todo la verdad jugaron muy bien aguantaron pero nos empezaron a notar poco a poco empezaron a avanzar igual ahí un poquito aparte de que este parte de lo que ya estando en el juego y todo eso oye en el entrenamiento eran tres niñas que siempre iban a entrenar tres cuatro niñas que siempre iban a entrenar y de hombres éramos los igual otros tres cuatro que siempre íbamos a entrenar y el día de partido llegan que si están en el chat del grupo del equipo pero el día del partido llegan otras dos tres niñas que nunca fueron a entrenar luego llegan otros dos hombres que igual que nunca fueran a entrenar entonces te quedas así como que que está pasando y todos hablando 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 que esto y todos dando su opinión todos dando indicaciones de todo se hizo un despapalle se hizo un desmadre ¿por qué? algo que mencionaron es de que los de esta tercera división son buenos ya traen conocimiento que era a mí lo que yo veía de fuera y a mí me gustaba yo veía por fuera y todos saben hacer sus rutas todos saben cachar todos saben quitar banderas todos saben o sea los errores que se llegan a cometer son errores deportivos que que los tienes como se dice considerados ¿no? que tienen que llegar a pasar o que te juegan mucho mejor de lo que normalmente van a jugar y todo eso entonces eso es lo que me gustaba pero todos son tan buenos o todos tienen una opinión que sea valiosa o no que todos comentan todos dicen y todos se quieren meter a jugar entonces uno dice una cosa otro dice y yo estaba así como que a la madre o sea ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? y luego pues ya este pues ni pedo o sea el primer opción de corebacks se avienta dos, tres drives cada creo que se aventó dos o tres este intercepciones ni modo no hay pedo o sea íbamos perdiendo por doce, trece puntos y ahora sí el segunda opción dice ah ya no pues dame chance ahora ya voy ya voy a entrar al coreback y está bien perfecto y yo dije me voy a quedar de receptor por lo menos él me va a tirar bien vamos a empezar a salir y que no sé qué ah un compañero defensivo dame chance dame chance yo quiero entrar a la ofensiva y así como que no espérate va a entrar este fulanito necesito no dame chance dame chance y si me quedé así como que medio sacado porque dije que pedo o sea este las pocas jugadas que salieron atrapadas de las o sea las atrapé yo avancé con con yardas porque vas a querer cambiar a jugadores para empezar otra vez desde cero pues total pasó eso me sacaron empezó a tirar el otro pues también muy destanteado porque porque había gente que normalmente no juega en la ofensiva se había quedado una muchacha de las nuevas que no sabemos ni cómo corre ni cómo cacha se quedó este el que me pidió el cambio para entrar en la ofensiva que es defensivo normalmente es defensivo pero quería entrar a huevo en la ofensiva y entró otro de los hombres que nunca fue a entrenar y llegó ese día y la única con la que con la que se había estado jugando la centro oye de tus cuatro opciones te reduces a una sola que sabes el timing cómo corre cómo cacha no pues nos complicamos completamente la vida este pues tal se termina el segundo tiempo ya está y vamos perdiendo ya todos querían hacer su desmadre que yo que yo esto que bla 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 que no sé qué que no sé cuánto y la verdad yo sí ya andaba algo molestillo porque dije es que no puede ser posible no puede ser posible que no estemos sacando jugadas que no estemos haciendo nos estamos yendo otra vez para arriba y en vez de avanzar y dije saben que denme chance y agarro la el segundo tiempo y empezamos a avanzar por ahí pues me pegaron me trataron de hacer una intercepción pero fue a favor de nosotros de ahí fue el primer drive que avanzamos de nuestra yarda 5 hasta zona roja conmigo y no lo quiero decir por ego por decir que yo soy un chingón o que soy bueno pero por lo menos era el que traía más experiencia siendo QB jugando 3 temporadas como QB que muchas de las jugadas muchas de las rutas que se hacen son las mismas de tercera y cuarta división entonces empiezo a tirar empezamos a avanzar empezamos y tú haces esto y tú haces el otro empezamos a avanzar cuarta oportunidad y ahí va otra cosa que no me gusta pues cuarta oportunidad lanzo ya necesitamos el lanzo mando una ruta a uno de los muchachos ve hacia adentro cortas y luego hacia afuera o sea haces te metes adentro a la mitad y luego cortas hacia afuera y vas a tener solo yo estaba seguro que iba a ser torso ¿qué fue lo que hizo él? se hace hacia adentro cuando veo que se hace hacia adentro y se para dije uy ya va para afuera lanzo con ventaja al espacio para que él llegue no se quedó parado digo me interceptan obviamente pero era ya en su en su endzone entonces pues nada más pero lo que no me gustó es de que oye es cuarta no hiciste la ruta no hiciste la ruta bien y me empiezas a reclamar es como que dude a la ruta bien no es que luego tira al piso oye cabeza es cuarto down si nos interceptan que más tiene van a empezar de su yarda uno de su yarda dos de su yarda tres cuatro cinco vamos perdiendo por más de tres por qué me quieres cagar el palo ahora una intercepción cuando el juego ya está perdido y tenemos que ir a hacer puntos si me quedé así como que como que falta total se termina el partido y pues desastroso por diferencia de puntos pues no se juegan los últimos minutos chau